Mañana comienza la fase de grupos de la Copa Davis, que durará hasta el próximo 15 de septiembre y tendrá lugar en Bolonia, Sijuján, Manchester y también en España, concretamente en Valencia. Ciudad donde debutará el equipo español compuesto por Pedro Martínez, Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granoyers, con David Ferrer como capitán. Va a ser una batalla, pero los jugadores están preparados para ello, tienen ilusión y motivación y en ese aspecto pues adelante. Con muchas ganas, motivados para jugar la Copa Davis, jugamos aquí en España, en Valencia, en casa, lo cual nosotros no estamos muy acostumbrados a jugar en casa. España competirá frente a República Checa el próximo 11 de septiembre a las 4 de la tarde y posteriormente contra Francia y Australia en el grupo B en esta primera fase. Aunque el equipo de Ferrer cuenta ya con la clasificación automática gracias a la Wild Card otorgada por el torneo. La fase final tendrá lugar del 19 al 24 de noviembre también en España, en Málaga, por lo que el objetivo del equipo español es conseguir una plaza para la final y ganar la Copa Davis en casa. Gracias. Gracias. Gracias.